Música Durante las vacaciones de verano, el uso de cuadriciclos, principalmente en zona de médanos de arena y sierras, ha generado desenlaces fatales. Días pasados, un niño de 7 años perdió la vida por un choque sufrido mientras conducía uno de estos rodados. Además, un joven, padre de familia, también falleció a raíz de maniobras bruscas con un ejemplar de gran porte. Ahora bien, ¿los cuadriciclos son vehículos de pequeño porte o motos? ¿Qué licencia habilita su victimización? Se considera un motovehículo, es decir, está calificado dentro de lo que es moto, vehículo sería otra clase. Por lo tanto, la titularidad se registra en el registro de motos. Entonces, a partir de ahí empieza la división que vos me preguntas. La catalogamos entonces dentro de lo que es motocicletas. Y lo dividimos por cilindradas. Bien, vamos a otra instancia que tiene que ver, por ejemplo, y una pregunta reiterada. Si uno compra un cuatriciclo, ¿dónde puede circular? ¿Dónde está oficialmente autorizado? Es decir, supongamos que uno lo quiere usar como fines de moto dentro del ejido urbano, ¿es viable? ¿O este solo quedó limitado, por ejemplo, para las zonas rurales? Bueno, justamente ahí nace, digamos, tu pregunta. Fueron creados originalmente para uso del campo, digamos, agrario, para controlar haciendas en campos extensos de muchas hectáreas. Fueron creados con ese fin, digamos, para uso agrario, donde no va a haber control vehicular, si tiene licencia de conducir o no. No, iba a tener un patentamiento primero y póliza de seguro. Pero luego, ante las necesidades de la gente, por distintas necesidades, puede ser físicas, o después se pensó también en un uso turístico, se fue ampliando la necesidad de incorporarlo a los ejidos urbanos. Pero ya te digo, cada municipalidad debe decretarlo por ordenanza. Si bien la ley de Córdoba los acepta y los contempla dentro de sus artículos, ya sea del 13 al 20, de la ley de Córdoba, la municipalidad debe sancionar una ordenanza, acá la tenemos, es el número 1600 del año 2012, donde lo contempla dentro de las categorías de moto, acepta la circulación de los triciclos y cuadriciclos, pero siempre y cuando cumpliendo con la reglamentación, la misma reglamentación de las motos. Esto fue pensado para solucionar algunos inconvenientes que teníamos con algunos dueños de estos triciclos y cuadriciclos, y que por necesidad debíamos incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Entonces, se pensó, bueno, en formalizarlo, legalizarlo con una ordenanza. Se dividen igual que las motos, hasta 50 cilindradas solamente se permite la conducción. A menores de 16 y 17 años, por supuesto, teniendo licencia de conducir. 50 cilindradas es el A1, clase A1. Después sigue clase A2, que permite entre 50 y 150 cilindradas. Ahí ya entran los triciclos y cuadriciclos. Tenés hasta 150 cilindradas también con licencia de conducir. Y es para personas entre 18 y 21 años. Y después, si vos tenés más de 21 años, y tenés más de 150 cilindradas tu triciclo o cuadriciclo, podés sacar la licencia de clase A3. La persona mayor de 21 años, y que rindió, por ejemplo, un examen de escrito, tiene el acto físico y todo eso, bueno, tengo más de 21 años, pero tengo un cuadriciclo de 110 cilindradas, igual podés sacar la licencia de clase A3. O sea, tener de más licencia sirve, digamos, cubre las otras clases. No sé si me explico bien. El tema de las limitaciones es para los menores, es para regular el uso de estos, digamos, vehículos de moto, vehículos para menores de edad. Que por lo general, acá no pasa eso, pero en zonas turísticas se toma como un juguete grande. Pero es sumamente peligroso, porque son más peligrosos que las motos, tienen muchísima tracción y mucha más potencia. Por lo cual, son más peligrosos. Dentro de lo que aquí se va a controlar, en el caso de que haya algún control, digamos, vehicular en la calle pública, se pide los mismos requisitos que la moto. Licencia de conducir, seguro, tarjeta verde o título, casco, por supuesto que tiene que ir el conductor con casco y acompañante, si se lo permite. Y bueno, luces, por supuesto, todo lo que sea seguridad, lo que tiene que ver con las luces, con los índices. El uso del cuadriciclo depende de la zona geográfica en la cual se conducirá. Nuestra ciudad cuenta con un escenario plano, con calles de tierra firme y no con médanos de arena y pedregullo, facilitando que el uso no sea tan peligroso como lo es en escenarios donde se han producido las muertes, como en localidades diversas, que de hecho respondieron a la costa atlántica argentina. Las autoridades de tránsito locales recomiendan el uso racional del motor rodado y respetar, por sobre todo, el tipo de licencia habilitante para su conducción, ya sea categoría A1, A2 o A3, en función de la cilindrada del cuadriciclo, para evitar potenciales finales fatales.